Tenemos a veces problemas o viajamos porque las carreteras, digamos, a veces están en muy mal camino y los carros pasan muy disparados y ya han habido varios accidentes aquí, entonces es como fea la situación, ¿no? Caminando se nos hace a veces el calor y además de que somos estudiantes y cualquier accidente que pase depende a veces que a cargo del colegio o cosas. El tema de los carros y eso, ¿cómo los ha afectado esa fila de carros al salir de aquí? Esta fila de carros que todo es un desorden, entonces a veces ellos empiezan como a tirarse muy a lo tonto y han habido accidentes donde usted puede ir caminando y usted nada más ve donde un carro se le pasa aquí y nada más aquí a la par, par, porque no saben. Y las carreteras, digamos, no hay aceras como adecuadas para el camino de esas calles. A veces vengo en el bus y duramos hasta 30 minutos ahí esperando y si no que nos avisan y nos venimos por detrás, pero ahí yo he visto que la gente en el que los carros se le pasan casi a la puristética orilla y de un pronto a otro uno va así pasando y sale un carro de frente y así, ahí es muy peligroso. ¿Y se hace mucha fila ahí? Sí, demasiada, a veces. Ellos son dos estudiantes del Liceo Fernando Bolio Jiménez en Palmares de Pérez Celedón, quienes saben lo difícil que se vuelve en ocasiones llegar al colegio y peor aún, salir de la institución, cuando se generan largas filas de los vehículos que llegan a la revisión técnica vehicular hasta a exámenes han llegado de manera tardía. Estas imágenes fueron captadas por vecinos esta misma semana, donde se muestran estas largas filas. La situación es preocupante para el centro educativo, pues aparte de este caos vial se suma la falta de una acera. Y aclaran también que en el caso de los autobuses que dan el servicio, esos ingresan dentro de la institución, por lo que no son parte de las filas que se hacen. Desde hace algunos meses estamos sumamente preocupados porque hay una desorganización por parte de DECRA. Tenemos cantidades de vehículos que se nos estacionan en la entradita esta a nuestra institución, Liceo Fernando Boyu Jiménez y el trecho que nos deja, tanto a nosotros, los que conducimos, los conductores, como a los estudiantes, que es lo que más nos preocupa es solamente un carril. Entonces, están viniendo diferentes vehículos entre camiones, furgones y livianos. Yo no sé si es que están haciendo reinspección, pero el asunto es que ambos lados de la carretera, que son aproximadamente como unos 300 metros de la entrada hacia la institución, se nos bloquea. De ahí que los estudiantes se tienen que tirar, cruzar, brincar y estamos sumamente preocupados porque puede suceder una situación que sería muy, muy difícil para nuestra comunidad estudiantil. En el caso de nosotros, en los buses de transporte estudiantil, ellos ingresan al área de la institución y aquí se bajan los muchachos y aquí mismo se suben. Ellos nunca descargan afuera. Entonces, no, nosotros, ningún vecino ni pueden quejarse porque los buses de transporte estudiantil no se ubican en la parte de afuera, ellos descargan adentro. Más bien, cuando se hacen esas largas filas en DECRA, tenemos problemas para que ellos ingresen y tenemos que enviarlos por un portón que hay atrás, dar la vuelta porque no pueden ingresar muchas veces porque hay camiones, trailers o muchos carros, ¿verdad? En cuanto a lo de los buses, en cuanto a la seguridad de los estudiantes, sí es preocupante porque ellos no tienen espacio por donde caminar. Aquí no hay aceras construidas, ya eso se está tramitando con la municipalidad para que ellos tomen las medidas pertinentes, entonces ellos tienen que caminar por la calle. Y de ahí, sí hay tres filas, porque se hacen tres filas, la fila de DECRA, de automóviles que están esperando, más los de ida y venida, de carros, ¿verdad? De ahí, no hay espacio para los estudiantes, entonces también nos preocupa mucho eso. Tenemos varias rutas acá en el colegio, hacia las comunidades, y sí tenemos, estamos presentando problemas con la entrada y salida del colegio. Mucho camión, mucho carro, a veces no hay espacio, mucha gente maniobra, y hasta el punto que se pueden haber accidentes por estas situaciones. ¿Más o menos cuánta comunidad de estudiantes interlaban ustedes? Aproximadamente unos 800 estudiantes. Vecinos e integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares se suman a esta preocupación, y muchos dicen estar cansados de esperar una solución ante lo que viven en esta calle. Desde aquí hasta la entrada habían carros atravesados, y es que esa carretera, esta calle no es para que estén dos, tres carros parqueados. Y Feria, usted, usted si viene para acá con su carril suyo original, y aquí para allá van carros, vamos ahí, y pues negar a uno. Tiene que se echarse totalmente al otro lado allá. ¿De qué horas ocurre principalmente eso? Bueno, eso fue casi todo el día, todo el día, todo el día. Porque yo le pregunto a los muchachos, esta fila de queda, me dicen, hey, a ver si hay campo ahí en Decra, para ver si logro un campito para mi carro. Yo sé que ellos tienen, digamos, o sea, todos ellos tienen el deseo de eso, tienen el deseo de que el carro sea revisado, pero yo sé que es una ley, que hay que cumplirla, pero de ahí, en esa forma, llegan carros que no tienen cita, y lo que hacen es que esperen ahí. Entonces, cuando hay chancito, llaman. Primeramente, teníamos la problemática de que salir aquí en calle Jara es muy difícil por el semáforo, ¿verdad? Ahí ocupamos un semáforo inteligente, y ahora le sumamos el problema de que están haciendo filas personas que quieren ir a la revisión y no tienen cita. Entonces, son unas filas que llegan aquí hasta el colegio, Fernando Bolio, los que no tienen citas, y los que sí tienen citas hacen fila hacia el otro lado, hacia la Interamericana, y resulta que salen hasta la Interamericana. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, entrar al barrio, es imposible. Yo sé lo que es venir y se hacen tres, cuatro carriles. Por ejemplo, la casita que está a la parte de Ecra es de mi cuñada y mi sobrina. Las veces que ha intentado entrar o salir de su casa, la han insultado, sí, no les dan espacio para poder entrar o salir. Es decir, mi cuñada tiene una discapacidad visual, y ella, por ejemplo, cuando pide un taxi, el taxi no puede ingresar a recogerla a su propia casa por las filas que hay, ¿verdad? El primer arista es el semáforo. El desarrollo urbano de los últimos 10 años se ha venido extendiendo hacia Palmares. Esta es una zona que usted podrá ver, se ha incrementado enormemente las construcciones de casas y vehículos. Por lo tanto, esta intersección es completamente insuficiente. Nosotros hace un año le mandamos a la Ingeniería de Tránsito la solicitud formal de que se ocupaba varios semáforos ahí, porque es una intersección de cuatro días. Ellos nos contestan de que ellos lo hacen por presupuesto y que se va a incluir presupuestarlo, el análisis técnico, para el segundo semestre de este año. Luego, se nos agrava el asunto de la inspección vehicular que está dando DECA. Anteriormente, con Riteve, no se tenía ese problema porque había un poco más de voluntad de acomodar a la gente que llegaba y los vehículos obstruyen completamente la salida. Entonces, esto perjudica al colegio, perjudica a los vecinos de aquí, Callejara y Calle Ema y todos los vecindarios que han crecido enormemente. Y hay que venir aquí una hora pico para poder salir de esta intersección. Parece que estuviéramos en el centro de San José, una cosa así, es completamente ilusorio. Sobre el malestar planteado, buscamos la posición de la empresa a cargo de la revisión técnica vehicular y esto nos indicaron. En DECRA estamos comprometidos con dar el mejor servicio a nuestros clientes. Para esto, hemos tomado medidas que tienen como intención disminuir los tiempos de espera para la flota vehicular del país, que hoy triplica a la cantidad de automotores que existían en el 2002. En el caso específico de Pérez Celedón, a partir del pasado mes de mayo se amplió el horario de lunes a viernes para brindar una atención continua entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Con estos ajustes, la intención de DECRA es que más conductores puedan tener su inspección vehicular al día. Sin embargo, el problema que existe es que están llegando a las estaciones muchas personas sin cita y es por eso que hacemos un llamado a los usuarios para que planifiquen su inspección con tiempo y así evitar inconvenientes de última hora. Ante esta situación, los vecinos y los representantes del centro educativo esperan que se busque una solución ante este caos vial.